Dragon Ball Super es una serie que tiene a los fans de Goku con opiniones bastante divididas, pues cada capítulo hace que Ame su odies a este anime. La nueva fase de este guerrero no fue tan impresionante como creíamos, y solo sirvió para demostrarnos que Jiren será invencible hasta que el Saiyajin logre dominar su habilidad secreta, lo cual podría tardar bastante tiempo. Lo que si nos sorprendió, fue el homenaje que le hicieron a uno de los capítulos más memorables de todo Dragon Ball, pues Frisar por fin pagó una deuda que tenía desde hace varios años. Si no sabes de qué te hablamos, puedes ver la escena a continuación. En un movimiento inesperado, Frisar aprovecha que Goku está herido para dispararle una de sus bolas de energía, pero lejos de aniquilarlo y volverse traidor, le transfiere un poco de poder para que el Saiyajin se levante. Lo impresionante es que este momento ocurrió hace muchos años cuando ambos luchan en el planeta Namekusei, justo con los mismos diálogos, solo que con el villano herido. Es por esta razón que el ahora aliado de la Tierra le dice que su deuda ha sido pagada. Sí, fue un gran detalle que hayan incluido este homenaje, pero eso no quita que la serie se esté volviendo algo pesada y lenta. Veamos si logran sorprendernos con un gran desenlace en el torneo de fuerza. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.